Hola, buenos días a todos y a todas, gracias por estar acompañando este evento con la presencia de dos monstruos del fútbol argentino internacional, Pepe y Ariel agradecerles por compartir este momento con nosotros, un momento especial, un momento de inauguración pero también un momento de compartir para los vecinos y vecinas de nuestra localidad que nos están tan acostumbrados a ver este tipo de jugadores de primera categoría de dos clubes de los más importantes de nuestro país, así que agradecerles primero a ellos agradecerles también a ustedes y dejo abierta la conferencia para que vayan haciendo algunas preguntas los chicos están a disposición no solamente para la foto sino también para este web que vamos a tener ahora Si querés darle la palabra a Chise Chise, o directamente pueden hablar los chicos y por ahí si salga, sale alguna pregunta Hola, buenos días, bueno en primer lugar muchas gracias a cada uno de ustedes que se acercó acá a poder compartir un momento lindo e importante para el pueblo, muchas gracias a Ariel y a Pepe la verdad que nos llena de orgullo como gestión hoy poder inaugurar la primera cancha de fútbol de CF Natural estamos muy contentos, va a llevar el nombre de Oscar Tatino Oces nuestra cancha así que también es un día muy importante tanto para su familia, sus compañeros de trabajo espero que pasen una linda jornada, una jornada amena que puedan disfrutar todos los conecinos de dos futbolistas de tan importante nivel así que bueno, si quieren realizar algunas preguntas ellos están acá para poder responder y charlar una sola acotación, primero saludarlos, creo que ya estuve en contacto con ustedes muchas gracias el agradecimiento a Pepe, a Ariel por supuesto por esta diferencia que han tenido y una pregunta para los dos ¿qué significa para ustedes el poder inaugurar una cancha de césped en estas circunstancias tan especiales como esta localidad tan linda de Prenaconesa? bueno, buenos días a todos, la verdad que contento y agradecido por esta invitación y creo que estos eventos, la verdad que están hermosos y se tendrían que hacer mucho más porque creo que inauguraron una canchita de fútbol yo me he criado en una cancha de fútbol y la verdad que lo momento más lindo de mi infancia lo viví ahí, terminaba de almorzar y salía corriendo para ir a la canchita de frente de mi casa y la verdad que me pone muy contento y ojalá que se puedan hacer muchas canchas más para que los chicos tengan un lugar como para jugar al fútbol estar ahí, creo que esas cosas en la infancia a uno los marca y la verdad que bueno, felicitaciones por esta inauguración bueno, para los dos, ahí, cómo fueron los comienzos de ustedes en el fútbol sabemos que venís de Jujuy, el Pepe de Campana así que bueno, un poco ustedes la trayectoria, los comienzos de ustedes vamos a terminar mañana sin empezar no, será cortito, será cortito no, bueno, creo que es todo lo que vamos a hacer yo soy de Jujuy, del pueblo de Llema y bueno, tuve la posibilidad de tener un entrenador allá y bueno, él me propuso venir a jugar a River, a Buenos Aires y la verdad que bueno, ahí arrancó mi historia, digamos y la verdad que contento, feliz por la carrera que tuve Pepe Buen día a todos, gracias por la invitación muy contento de estar acá arranco primero con lo que había hecho Ariel contento porque mantengo una cancha de césped en este nuevo, en esta nueva era, el sintético que era una cancha de fútbol de césped la verdad que es muy lindo y ojalá la sigan manteniendo porque a veces también es duro mantener una cancha de césped pero bueno, yo creo, sé que ustedes la van a hacer y la van a mantener y ojalá que hagan muchas más con respecto a cómo empecé yo empecé de Campana, yo soy de Campana, Buenos Aires como todos los chicos y arientos empezamos de los potreros, cambiando barrio hasta que fui a Villadalmine con 16 años ahí empezó toda mi carrera, yo vengo del ascenso después pasé a Mandillú de Corrientes que Mandillú me dio la oportunidad de salir campeón y ya pisa la primera división y ahí prácticamente explotó mi carrera después ya fui convocado a la selección Copa América de 89 volví, me compraron un equipo alemán me fui tres años y medio a Alemania, a la Stuttgart después volví, me compro Vélez bueno, después toda la historia de Vélez está en 96 en 96 me compro a Boca y bueno, estuve hasta el 2000 en Boca ahora después terminé en 2001 en España en 2002 volví a Vélez y en el 2003 me retiré en mi club de que me vieron a hacer Villa Dálmine y en el 2003, en el 2004 en seguida empecé a dirigir empecé a dirigir en el Deportivo Quito y de ahí hasta el año pasado toda mi carrera, mi carrera de T la hice afuera Chile, Ecuador, Perú, Colombia anduve por todos lados bueno, a esta altura me cansé yo también de viajar así que empezamos a hacer los Boca River con Ariel y otros exjugadores hacemos charlas, clínicas o inauguraciones como vamos a hacer así que es muy gratificante a esta altura en mi carrera y en mi vida seguir recibiendo los mimos que me da la gente la verdad que es un mimo gratificante muy lindo porque sabe que uno con su granito de arena hizo algo en el fútbol argentino así que siempre es muy lindo que la gente a día de hoy siga recordándonos y bueno, y que con nuestra presencia y nuestro amito de arena poder ayudar a la gente que realmente colabora y hace las cosas siempre va a ser muy lindo así que contento de estar acá y bueno, con la que se hagan la linda inauguración hoy sé también de la persona que ustedes a través de Tata que contó un poco la historia del que van a homenajear con el nombre en el estadio así que me parece muy bien y bueno, desea todo para él entonces Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Primero de todo agradecerle la presencia es muy lindo saber que se encuentran aquí acompañando a los vecinos de General Conesa y teniendo en cuenta que son unos grandes exponentes del fútbol argentino me gustaría que nos comenten ya que estuvieron además en el seleccionado el año pasado bueno, no nos vamos a olvidar nunca los argentinos me gustaría que nos comenten cómo vieron ustedes a la selección argentina esa es una pregunta y la otra me gustaría que le dejen un mensaje a los más pequeños aquí de la localidad teniendo en cuenta que hay muchísimas escuelas de fútbol que congregan a tantos niños y que es tan importante el deporte y las instituciones Sí, bueno, la selección creo que fue maravilloso fue algo hermoso creo que es una alegría que necesitábamos todos los argentinos y la verdad que yo personalmente lo disfruté la verdad que viendo los partidos cada partido uno se iba emocionando más porque bueno, eran todos partidos más de sufrimiento que tan relajados fueron difíciles y la verdad que nada, simplemente felicitarlos contentos, felices viví como un hincha más y la verdad que le dieron una alegría muy grande a la gente de acá de Argentina a los que amamos el fútbol fue algo hermoso y a los chicos decirles que juegan al fútbol que hagan deporte que tengan su sueño que ojalá que a todos se les pueda cumplir y nada, a eso que estudien y que le hagan caso a los padres Yo me lo hacía mucho ¿Quién le hacía caso? Bueno, no, pero ustedes haganle caso Creo que lo mismo, Garib creo muy contento por la situación de que Argentina ya se dio campeón algo que venimos buscando hace muchos mundiales y se dio por muchos motivos quizás uno estaba contento por lo que representaba para Messi sabemos lo que es Messi para todo y para el mundo porque creo que el mundo también así lo deseaba y se pudo dar y después con respecto a los chicos sí, decirles que esto es un parece que fuera fácil pero no es tan fácil lo del fútbol es siempre constancia es tratar de no aflojar el fútbol a veces es un hito a la vista pero también tiene muchas contras en el cual siempre cuando uno va y alguien no puede confirmar se encuentra con otro tipo de gente y de chicos que también quieren jugar están los puestos los egos el querer boicotear las cosas pero uno si se sobrepone a todo eso creo que ya pasa la parte más difícil después lo otro es lo más lindo jugar y entrenar y demostrar que realmente porque está ahí es más fácil pero el primer contacto siempre son los difíciles y más cuando alguien viene desde un pueblo y va lamentablemente tengo que decirlo van todos para Buenos Aires ¿no? como dice uno digo están todos lados pero la oficina está allá así que tiene que ir para allá y a veces el choque la diferencia de lo que pasa acá no es la misma de lo que recibe cuando llega a Buenos Aires entonces tiene que estar preparado para todo y para eso es fundamental los padres ¿no? que estén el apoyo hablándolo continuamente dándole siempre consejos para sobreponerse a todo porque a veces son muy chicos cuando van para allá y ellos no entienden y reciben ese cambio brutal y a veces la personalidad que tiene que aflorar en ese momento tiene que tener el apoyo de los padres así que nada que nunca bajen los brazos que se puede llegar o como llegó de ahí el que llega desde su provincia y juega en River y hace todas las inferiores para volver a llegar o como yo que arranco desde el ascenso y llego al objetivo ¿no? así que de cualquier manera es difícil y hay que tener constancia por sobre todas las cosas y como dijo Ariel yo soy técnico electromecánico nunca cambié un foquito pero si no estudiaba mi mamá no me dejaba entrenar no me dejaba ir a ningún lado entonces se llame a la fuerza lo que sea pero le di un título no lo sé nunca pero no se lo di así que es compatible estudiar con jugar sí que no hay ningún problema la noche no es compatible pero después bueno jugar digo estudiar bueno hola para Ariel y para vos también Pepe ¿qué significó para ustedes estar en la selección nacional? creo que es el sueño de todo de todo chico de todo jugador de fútbol creo que lo primero que sueña es jugar en su club y por supuesto jugar mundial y en la selección argentina creo que es el momento más hermoso por lo menos en lo personal en lo deportivo cuando te llaman para para estar en un plantel de la selección creo que a mí me pasó de de ponerme a llevar porque bueno era el sueño que tenía de chiquito y bueno creo que haber jugado en la selección fue lo máximo nivel de partido ¿y jugaste por Maradona? ¿alguien no? sí sí yo estuve la primera esa es la que viene de todo entrar por Maradona y debutar en la selección en el cambio por Maradona haber sido sí ya compartí un plantel con él creo que fue algo más que soñado y nada me cumplió cumplí mis sueños de poder conocerlo de poder estar con él y bueno fue algo fue algo hermoso que me pasó en la vida sí como dijo María creo que es el sueño de todo jugador cuando uno está en cierto nivel vestir la camiseta y ser convocado yo para los hinchas de River el día que me convocaron jugué Matijú River era el técnico Menotti el de River el famoso River el 4 a 4 en el Monumental y después de esa noche me convocaron a la selección así que fue algo muy lindo recibir el llamado de la selección para ir a entrenar es lo más es una sensación creo que no no se compara con nada esa sensación que te diga que el lunes tenía que presentarte en AFA para ir a entrenar es algo espectacular así que son momentos muy lindos y muy gratificantes gracias Pepe recién los dos dijeron que el momento de la selección quizás fue el momento cúlmine de ustedes en su carrera profesional pero que significó para ustedes compartir con Diego Armando Maradona como futbolistas yo juego un poquito más creo que es un sueño mucho más grande que la selección hablando de selección jugar con el mejor jugador del mundo para mi criterio con todo respeto de Messi creo que es lo más lindo que puede pasar de a uno cuidarlo porque hay esta clase de jugadores hay que cuidarlo si yo tuve que cuidarlo también a Diego entonces son cosas muy lindas muy lindas a veces nos es difícil explicar lo que está en la roda de Diego o jugar porque también nosotros lo que tuvimos la suerte es conocerlo en la intimidad en la intimidad entonces Diego vemos el otro Diego como decía Diego Diego para nosotros era Diego para la gente era Maradona entonces cuando nosotros conocemos a Diego y lo digo más que nada lo personal es algo es mágico es difícil explicar la sensación que es estar al lado de él y lo que vive y cómo está porque nosotros éramos siempre espectadores de lejos bueno vos tuviste cerca así que puedes decir lo que era es una masa de gente que se desborda hacia él y nosotros después estamos solo tomando café con él o sea nosotros a veces no dimensionamos lo que es él porque tampoco queremos hacerlo más allá de después verlo pues para nosotros era Diego él no sentía que era uno más a pesar de que no ser uno más pero tenía todas esas cosas que uno no lo podía creer y bueno por suerte yo lo viví me considero amigo de él así que es lo máximo conocer a Diego la verdad que fui una afortunada bueno les quiero preguntar Boca River grandes clásicos qué se hace la noche anterior se puede dormir o se vive pensando en el partido de mañana si en lo personal si yo dormía tranquilo por ahí era un poco más de la ansiedad de que llegue el horario del partido de que empiece más que nada era eso no era una persona de ponerme nerviosa y esas cosas disfrutaba mucho del fútbol y disfrutaba mucho más los clásicos que son los partidos más lindos para un jugador de fútbol también y la verdad que no tenía problemas en ese sentido por ahí qué se yo era mi personalidad pero capaz que a otros qué se yo le agarraban al yo tenía otro sismo o tenía otro otro sismo pero yo la verdad gracias a Leo estaba bastante tranquilo Pepe sí, igual yo tenía mucha experiencia ya venía de bastantes carreras cuando empecé a jugar los River y Boca así que sí, tranquilo soy una persona muy tranquila la sensibilidad normal es que dice Ariel de que empiece ya el partido que es estar en el estadio quiere sentir la gente aparte nosotros tuvimos la suerte porque en ese momento todavía venía la de visitante y la de local entonces vivimos esa hermosa experiencia tanto en River cuando íbamos nosotros o cuando venían ellos a Boca aparte este señor se divertía en la bombonera le encantaba la bombonera no, hay canchas que son hermosas y la verdad que la de River es la loca es como estar en la selección yo creo que son partidos que no todos a veces tienen la suerte de jugar y nosotros hemos jugado y son muy lindos son temas apartes ¿Querés una pregunta? Bueno cuando ustedes se retiran del fútbol ¿qué pasa? después de ese retiro ya no entrenamiento ya no más horarios ¿cómo lo tomás? Yo en lo personal lo tomé excelente creo que la verdad que jugué todo lo que quería jugar y nada después del fútbol hay una vida hermosa de poder disfrutar de poder recorrer el país de conocer gente de conocer las provincias que la verdad que están buenísimas y lo que te queda del fútbol es esto el cariño a la gente el agradecimiento al poder compartir un poco más porque por ahí cuando sos jugador vas al hotel el aeropuerto y el estadio y punto y la verdad que después de haber me retirado la verdad que estoy bien gracias a Dios ¿estás bien? Sí, yo igual que Ariel me fui muy contento y sanito yo dejé 40 años ya pero que antes nunca duras ese día ya está la cabeza no da más ya no queremos ir a entrenar no queremos concentrar no queremos el profesionalismo entonces queremos lo que dijo Ariel vivir con los amigos disfrutar un partidito comer un buen asado hacíamos después empezar a recorrer yo empecé a ir en auto me ofrecían ir en avión y decía que no, no me quiero ir en auto porque no conocía las rutas argentinas empecé a conocerla gracias a a estos eventos entonces eso es lo lindo que uno tiene cuando deja esto ¿no? empezar a conocer los lugares que antes era todo por avión como decía Ariel llegamos a el aeropuerto hotel sobramos la gente volvíamos al hotel al aeropuerto y no íbamos o sea no conocías nada ahora tenemos un poco más de tiempo y eso es lo más lindo que estamos disfrutando lo que nos da todo esto y aparte como dije al principio lo mismo que nos da la gente es muy gratificante la verdad que es muy gratificante por eso estamos contentos cada vez que que nos dan la oportunidad de invitarnos y poder venir a estos eventos ¿no? ¿Nadie más? bueno Tata para vos ahí lo tenés atrevido al lado decirle lo que pensás la verdad que cuando empezamos a trabajar con Gisela y y logra que estas dos personas excelentes personas puedan venir y empezamos a hacer la logística y dice ¿quién nos va a buscar? obviamente se bajaron todos del auto o los bajé a todos del auto y fui yo a buscarlo así que tuvimos un viaje de tres horas y media cuatro y y algo para destacar que nosotros por ahí vemos los River y Boca ese blanco y negro ese malo y bueno está la vista que que no existe es el partido son los 90 minutos y seguramente alguno quedará con alguna pica pero los venía conversar como grandes amigos y no solamente entre ellos sino otros veteranos de River otros veteranos de Boca y de todos los clubes que se juntan que juegan y que comparten y creo que también eso es una enseñanza para para todos nosotros y principalmente para los políticos para ir cerrando estas cuestiones de discusiones que no le hacen bien a nadie y verlos juntos dos figuras de cada uno de los clubes que más de una vez se habrán pegado algún empujón dentro de la cancha pero acá los tenemos y los tenemos bien y juntos por ahí para Ariel me gustaría que cuente que lamentablemente no lo vamos a poder ver con los cortos hoy pero bueno tuvo un pequeño percance pero estaría bueno que lo cuente porque hay mucha ilusión de parte de los vecinos y vecinas de la localidad de verlos a Ariel jugando y tirando algún pase bueno tuvo un pequeño esguince pero bueno que lo comente pero va a estar en la cancha va a compartir con todos y lo vamos a poder disfrutar a estas dos grandes personas que tenemos aquí si no nada el otro día fui a jugar y bueno ya estamos viejos y se quiere hacer el pibito y la verdad que por ahí la cabeza te da y el cuerpo ya no da lo mismo así que quizá sea ahí el Messi y la verdad que el sexto dice lo que más me gusta aquí en estos eventos venir a jugar y bueno ojalá que haya una próxima en la próxima y sin duda vamos a jugar y para que disfrute la agenda gracias a todos por esta invitación menos mal que yo soy Ortega lo mío es simple no igual bueno comentarles también que no va a estar jugando pero va a estar como de té así que anoche en la cena charlábamos que capaz es el inicio de un nuevo camino que se abre para el proyecto Ortega de poder dirigir y estar como de té así que bueno para que podamos recordar este momento que la primera vez que va a dirigir un partido un equipo va a ser acá en general con ese la inauguración de la cancha y bueno Pepe va a estar jugando así que va a intentar va a intentar va a jugar así que bueno nada están todos muy ansiosos los dos juegos de camiseta que se van a estar usando hoy en la cancha van a ser del club La Rivera que es el equipo donde Tatino amaba tanto ama tanto y Santa Rosa el club Santa Rosa también van a poner ellos sus remeras la inauguración va a empezar a las 16 30 horas es totalmente gratis así que van a ver ahí un par de sorpresas pueden llevar su reposera sombrilla y bueno esperamos a todos la verdad que queremos que con esa sea hoy una fiesta que podamos estar felices de tener a ellos dos acá y que la inauguración sea un momento de pensar en en lo que fue Tatino para todos un gran compañero un amigo y nada una persona que el pueblo quería y quiere un montón y siempre lo va a seguir recordando así que creemos que es súper emocionante el día de hoy y bueno muchas gracias al burrito a Pepe muchas gracias a cada uno por venir y no sé si hay alguna pregunta más una última pregunta bueno muchas gracias así que quedamos por finalizados gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias Gracias.